Sí, primero me ha gustado muchísimo dar las frases a José María. En mi vida personal, ya supuesto, la verdad es que, ¿qué te voy a decir? Pues en este tiempo de Pascua que estamos, dejar que la luz de Cristo en mi vida, ¿no? Que no salga de mi vida porque estaba en mi vida. Recordar que muchas cosas que tenía un poco usadas o olvidadas. El Señor nos ha llamado a dar fruto, fruto de abundancia, decía el Evangelio, dice el Evangelio de hoy. Pues eso es. Otra cosa, recordar que lo que decía Santa Márquez de Calcuta, la santidad es cosa de todos, no es de unos pocos. Es ser santo cada día. El Señor no nos pide cosas extraordinarias, sino las cosas ordinarias de cada día hechas con extraordinario amor.